Buenas tardes, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Aquí estamos ya iniciando. Vamos a, por favor, les voy a compartir ahorita el material. Me cuentan si todo se ve, está bien. Sí, licenciada, si se lo va a ver. Sí, bueno. Entonces. Es que hay, no están todos los estudiantes, ahorita van ingresando, ¿verdad? Sí, se están sumando todos. Ingresaron a través de, en Classroom les publiqué el link. Y este es el link que vamos a estar utilizando. ¿Me oyen? Sí, ¿verdad? Sí, dice, ya mi Classroom ingresé. Sí, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Sí, la escuchamos. Ah, gracias. Bueno, entonces, ahorita iniciamos. Solo déjenme compartirles a algunos estudiantes como que no estuvieron en la clase anterior. Andan ahí un poquito perdiditos con el link. Pero yo les actualicé el link que antes aparecía en la primera, en el primer aviso que tenemos de la clase en Classroom. Ahí aparece, ¿oyeron? Vamos a tratar de pedirles a este auxiliar que nos haga el chat del grupo de la clase para que así, pues, podamos tener esa comunicación, pues, más inmediata, ¿verdad? Para que hay un chat, creo yo, pero es de forma general. Entonces, vamos a tener un chat que nos va a ayudar para tener de forma específica. Bueno, vamos a iniciar. La semana pasada estuvimos analizando lo que fue dentro de este material. Las instituciones del derecho del trabajo, las vimos, las indicamos, y luego, pues, también nos pasamos a trabajar lo que eran las diapositivas. Así estuvimos analizando que era la definición, naturaleza, principios, todo lo que concierne al derecho procesal colectivo. Entonces, ahorita vamos a ver la naturaleza jurídica. Dentro de la naturaleza jurídica, pues, como ustedes ya lo saben, en el artículo 14 del Código de Trabajo aparece el fundamento legal de la naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica que atañe al derecho del trabajo? ¿Qué es? De carácter público. En el artículo 14 de su Código de Trabajo tenemos ahí el fundamento legal. De carácter público. Y asimismo, dentro del presente Código y sus reglamentos, estas normas de carácter tienen un ordenamiento público y todas sus disposiciones en cuanto a la normativa que va a regir la aplicación del derecho del trabajo. Entonces, por eso mismo se considera que es de interés, es de interés privado, pero el interés privado debe de ceder ante el interés social o colectivo. Y específico, en materia colectiva, nosotros sabemos que todo lo que vayamos a buscar, todas esas condiciones que se vayan a superar dentro del derecho del trabajo, que es lo mínimo que tenemos establecido, siempre va a ir en mejora de lo que tenemos en la actualidad. En este momento, pues, nuestro auxiliar Gustavo ya generó el chat relacionado al procesar del trabajo 2. ¿Oyeron? Entonces, ya tenemos un chat. Él ya está trabajando conjuntamente con el auxiliar Anthony y los está invitando a participar al grupo. Más adelante lo vamos a ir viendo. También consideramos que es de naturaleza jurídica porque estas doctrinas resaltan el derecho del trabajo, es una nueva disciplina jurídica autónoma que busca en su ámbito privado, dentro del derecho privado, pues, trabajar en el ámbito público también. Entonces, esto genera, es de carácter mixto y genera todas esas mejoras y procedimientos para poder solucionar esos conflictos de carácter social, económico. ¿Cómo vemos aplicada la naturaleza jurídica? También la vemos aplicada en lo que es el arreglo directo. ¿Alguien se recuerda qué es el arreglo directo? ¿Qué se imagina cuando hablamos y expresamos esos términos arreglo directo? ¿Podría ser la consideración, licenciada? Arreglo directo significa que busca soluciones, arreglar lo que en algún momento esté creando cierta discusión, proponer. Arreglo es proponer soluciones en cuanto a la situación que se esté ventilando. Directo porque lo estamos haciendo directamente, sin intermediarios. Entonces, esto busca que este trámite voluntario y amigable dentro de la legislación laboral regule esa forma de conciliar, conciliar, como ya lo decía el compañero, esa forma de solucionar de forma voluntaria, cualquier conflicto que se tenga del ámbito laboral en forma colectiva. O sea, varios trabajadores, un patrón, varios patronos, varios trabajadores. La vía directa. ¿Qué entendemos por la vía directa? Ya legalmente hablando, dentro de un procedimiento, la insolución de un conflicto. Vámonos al artículo 51 y luego vamos a ir a ver el artículo 378. Vámonos a conocer el artículo 51. Artículo 51 de su código de trabajo. Por favor, quien ya lo tenga, léame el primer párrafo del artículo 51. Solo el primer párrafo. Buenas tardes, licenciada. Gracias. Voy a leer el primer párrafo del artículo 51. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tiene que decidir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite. Un pacto colectivo. Gracias, Maite. ¿Qué comprendemos de este primer artículo 51? Dice, todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción. Si la empresa, por su naturaleza, de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de sus trabajadores en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de los trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite dentro de un pacto colectivo. Arreglo la negociación directa, en la vía directa, o sea, que de forma directa nosotros vamos a estar tratando nuestras quejas, nuestras horas, el trabajo que necesitamos tener para poder ejecutar y sacar la producción de lo que nuestro patrono necesita. indicaba que habla de los trabajadores. Hay muchas entidades, por ejemplo, vamos a ver, ¿alguna empresa que ustedes consideren que dentro del país tenga varias sucursales y son empresas grandes que manejan cantidades de trabajadores? ¿Pollo campero o no? Sí, muy bien, Pollo campero. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Walmart. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Praismar, licenciado? Click. Se nos fue la licenciada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me escuchan? perdonen me fui del aire unos segundos ahora sí perdón me fui del aire unos segundos entonces hablaba que empresas alguien daba el ejemplo Pollo Campero que otra empresa Pollo Campero en algún momento pues compra las franquicias y a veces ya no es un mismo patrono el que es dueño de todo McDonald's ¿Puede ser Pricema licenciado? Pricema también la Coca-Cola muy bien la despensa cerveza gallo, la torre exacto, entonces son empresas que en su momento pues dispersas en todo el país pero que a cada grupo de trabajadores está ahí los sindicatos tienen el derecho de agruparse asociar y plantear esas mejoras para la colectividad entonces el patrono tiene la obligación de entrar a conocer y negociar en la vía directa si en muchas empresas grandes no hay sindicatos entonces de alguna forma una de las políticas que utilizan estas empresas saben muy bien lo que en el momento de generar el establecer un sindicato discutir pactos colectivos entonces lo que buscan estas estas entidades grandes es dar automáticamente las mejoras a los trabajadores generar mejores condiciones de trabajo generar sueldos competitivos crecimiento interno dentro del mismo de la misma entidad evitando de que en su momento pues puedan generarse estos sindicatos que en su momento pues al momento de instaurarse recordemos que son derechos que van en aumento dime René gracias y buenas tardes perdone una de las cosas que ha evitado la formación de sindicatos por parte de las empresas grandes es que contratan empresas para que estas mismas contraten personal los famosos outsourcing exacto exacto son empresas que en algún momento disfrazan en su relación laboral estas pero forman parte de las mismas empresas entonces son mecanismos que en algún momento pues son utilizados para poder disfrazar las relaciones laborales o bien desvirtuar las figuras para que estas pues puedan ser utilizadas ¿verdad? Bueno entonces ahora vámonos por favor al artículo 378 378 vamos a leer por favor el primer párrafo ¿quién me apoya con la lectura? yo licenciada buenas buenas tardes buenas tardes gracias artículo 378 del código de trabajo los delegados o representantes sindicales van a llegar el pliego de peticiones al respecto al respectivo juez quien en el acto resolverá ordenando notificar notificarlo al patrono trabajadores o sindicatos emplazado o a más tardar al día siguiente de su recepción para el efecto la parte demandante deberá presentar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones para que se preceda en la forma prevista muy bien gracias solamente bueno artículo 378 aquí nos estamos dando cuenta que ya está planteado el conflicto colectivo y nos está enviando en materia judicial y ya inicia un proceso judicial que una vez agotada la entonces da paso a la que se termina ese arreglo en la vía directa o sea que fracasó que fracasa la negociación regresen con uno por regresemos por favor cuenten conmigo vamos a ver el párrafo después después de los incisos tenemos el inciso c al terminar el inciso c el siguiente párrafo por favor no sé si se ubican dice para la negociación de un pacto colectivo de con sí licenciada sí licenciada gracias licenciada para para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra su consideración por medio de las autoridades administrativas de trabajo próximas el proyecto del pacto colectivo de que se discuta directa aquí tenemos el fundamento legal en qué momento va a aplicarse esa vía directa entonces generan ese pliego generan comunicación en llegar a través del pacto colectivo esta negociación en el tiempo de 30 días para que pueda dar entonces durante esos 30 días la vía directa va a estar vigente aquí es donde entra la naturaleza jurídica nos dice que el arreglo directo busca solucionar con la ayuda de amigables componedores que implica que es un trámite de voluntad de voluntad se que a través las autoritivas de trabajo al decir aut de trabajo aquí al patrón a la inspección inspección muy bien a la inspección general de trabajo a través de la autoridad administrativa de trabajo se refiere al ministerio de trabajo antes dentro de esta negociación en la vía directa que va a durar 30 días aquí es donde vemos que porque es de naturaleza jurídica porque entran instituciones del estado a mediar dentro de los particulares para que pueda darse un proceso apegado a derecho entonces el artículo 51 y 378 da fundamento para buscar la naturaleza jurídica de un proceso el último fuera de lo anterior fuera de lo anterior la solución de conflictos de carácter económico se conf con 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 solucionar en la vía judicial los conflictos cuando ya no lo hagamos cuando fracase la negociación en la vía directa cuando fracase esa negociación que yo estoy directamente con el patrono tratando de hacerle ver que necesitamos más sanitarios necesitamos una clínica que pueda atender a los enfermos de forma inmediata o que haya una asistencia de primeros auxilios por el tipo de trabajo en producción que se realiza o se necesita tener mejores condiciones para poder que sea la hora del almuerzo tener mejores condiciones para poder dignificarse como personas y tener un lugar limpio para poder comer sus alimentos todas esas peticiones no solamente nos enfoquemos en el aumento salarial veamos que puede en qué situaciones puede entrar puede estar la colectividad de trabajadores que necesitan plantear en la vía directa ese conflicto al patrón entonces entra aquí como la naturaleza eminentemente hablamos que es de carácter es un derecho privado pero busca solucionar dice la crisis que se encuentra y en su momento busca organizar ese orden jurídico en disposiciones en reglamentos en normas legales que permitan al derecho del trabajo generar mejores condiciones de trabajo y es aquí donde las instituciones del estado si es la administrativa el ministerio de trabajo a través de la inspección general o bien si es a través de el organismo judicial serán los juzgados de trabajo los que vengan a organizar y a mejorar estas condiciones de trabajo a darles a los conflictos buscamos dentro de los para que ahí se pueda solventar los conflictos no pudimos en la vía directa por eso en la vía directa es frente al patrono sin ningún intermediario están los trabajadores platicando sobre estas mejoras y para eso únicamente la ley nos da 30 días para platicar para discutir agotada esa vía directa pues ya podemos ir al órgano jurisdiccional competente a plantear un conflicto colectivo de carácter económico social para solucionar el conflicto ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Pregunto? Sí, licenciada Sí, licenciada Las características propias del derecho colectivo de trabajo ¿Qué características podemos encontrar? Es un derecho que atañe a un grupo social ¿Ataña a toda la población? No solamente aquel grupo específico que necesita plantear un conflicto colectivo necesita plantear esas solicitudes de mejor constituye un correctivo de la situación de inferioridad del trabajador Ustedes no sé si en algún momento han tenido la oportunidad de conocer o de saber de casos en donde pues se se tenga en riesgo la dignidad de la persona Yo supe aquí por en donde al entrar todos los trabajadores en la mañana los obligaban a ponerse un pañal desechable para que el que deseara ir al baño ahí hiciera sus necesidades Imagínense esto ¿Cómo lo considerarán ustedes? Sí Así es Es una barbaridad licenciada Así es Hay muchas situaciones que nosotros desconocemos yo no sé si cuántas veces ustedes vieron en mi muchas veces yo vi en las calles en las alrededor de la a lo largo de la petapa en diferentes colonias que antes pues por mi trabajo andaba notificando hace muchos años cuando estaba muy de moda las maquinas encontraba toda la gente comiendo en las calles ahí sentada con su trastecito de comida su rimerito de tortillas no tenían condiciones dignas en un centro de trabajo entonces el derecho colectivo eso busca mejorar estas situaciones precarias que en algún momento abusan de una relación de trabajo y si como les digo pues si conocí ese caso en donde pues al entrar cada trabajador tenía que porque considerar pues se perdía tiempo valioso de tiempo que él pagaba para que el trabajador hiciera sus necesidades pues situaciones muy extremas pero se dan y eso es lo que busca la ley reformar cambiar mejorar y eso aquí donde dice constituye un correctivo de la situación de inferioridad del trabajador acepta la licitud del empleo de medios de acción directa resolución pacífica de los conflictos dando la laboral resistencia de una nueva fuente de derecho porque no se la existencia de una nueva fuente de derecho porque el pacto colectivo es una ley profesional muy bien explíquenme la pirámide de kentzel ya la tienen ahí ¿verdad? ¿cómo está ordenada la pirámide de kentzel? normativa internas o reglamentos eso gracias y donde entran los pactos colectivos en donde las las sí hasta en los reglamentos que serías hasta el final prácticamente y como las conocemos como la norma como es una así se conocen los pactos colectivos los pactos colectivos entiéndase son ley profesional ¿por qué ley profesional? porque vino de la voluntad de las partes en su momento pues llegaron a encontrar un punto de equilibrio y ahí encontraron cómo poder generar ese pacto colectivo que está mejorando las condiciones de trabajo que anteriormente se tenía luego reconoce la existencia de una nueva fuente de derecho porque el pacto colectivo viene a superar lo que ya está establecido entonces desde ahí venimos y encontramos esos mejores es una garantía a la libertad a la libertad de expresión en su momento a la libertad de de sindicalización a la libertad que viene ahí para poder ser sujeto de derechos y obligaciones ¿cómo estamos hasta acá? ¿vamos bien? licenciada perdone ¿cómo se llamaban los pactos colectivos? digo disculpe ley profesional leyes profesionales así se le conoce como leyes profesionales ahora bien gracias los en este caso ¿qué son los principios? los principios procesales ¿cómo vienen a fortalecer estas relaciones colectivas? pues recordemos con los principios son directrices o lineamientos que vienen a dar y a desarrollar todas las instituciones del derecho del trabajo esas instituciones del derecho del trabajo que vamos a aplicar dentro del ámbito colectivo si los salarios es que fortalece las instituciones del código de trabajo artículo 15 podrían apoyarme con la lectura los no previstos por este código por sus reglamentos o por las demandas por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo en segundo lugar de acuerdo con la equidad de costumbre o el uso local de local el uso locales en armonía con dichos principios y por último de acuerdo con los principios y leyes de derechos de derecho común gracias así es ¿por qué utilizamos el artículo número 15 aquí dentro de los principios? ¿por qué nos sirve de fundamento? ya lo leía el compañero ahorita le voy a dar un le voy a dar un minuto para que lo piense lo analice y me responda un minuto ahorita voy Aileen ahorita te doy la la oportunidad para hablar démosles 30 segundos a los compañeros Aileen te escuchamos gracias licenciada buenas tardes ¿por qué es el principio de tutelariedad o se basa lo usamos como fundamento del principio de tutelariedad bien vamos a ver más ¿por qué el artículo número 15 es fundamental dentro de los principios dentro del desarrollo de los principios en materia colectiva porque los principios en sí son el norte en la materia laboral son los que dan la edición en esta en el derecho laboral vamos a ver Evelyn gracias porque orienta Evelyn perdón sí bueno en este caso pues como el artículo 15 menciona de que los principios de estos principios pues se pueden utilizar de manera supletoria y pues hasta cierto punto pues ellos manejan una cierta primacía a comparación de lo que es la equidad y las demás cuestiones que menciona el artículo gracias gracias Evelyn Marvin de último y luego entramos en materia todos bueno yo diría que porque son derechos de carácter social son derechos inalienables ok bueno vamos a entrar miren pues primero el artículo 15 del código de trabajo nosotros lo tenemos anotado y así se ha estudiado que es una fuente de derecho el artículo número 15 el artículo número 15 de trabajo nos va a servir para poder integrar normas si hubieran vacíos legales dentro de nuestro nuestro código de trabajo también nos va a permitir la supletoriedad de normas el poder establecer y el poder incorporar X número de normas que van a fortalecer ese derecho en el que estamos buscando desarrollar y por qué aquí enfatizamos los principios porque el artículo 15 desarrolla un orden cronológico de la forma en que la ley este artículo este artículo 15 en qué orden se tiene que ir gracias ahí ahorita vamos a ver el artículo 276 bueno el orden que nos da el artículo 15 es primero van los principios del derecho del trabajo y en segundo lugar va de acuerdo a la equidad y la costumbre perdón de acuerdo a la equidad número 3 costumbre y al uso legal 4 principios y leyes del derecho común principios y leyes del derecho común se refiere al código civil civil en su momento al derecho internacional público a los convenios celebrados y ratificados por el país y en segundo aquellas normas que vienen a fortalecer aquellas sentencias en materia de trabajo que dentro que constitucionalmente han sentado fallos y forman jurisprudencia entonces aquí el artículo 15 nos incorpora los principios y busca que estos principios vengan y fortalezcan el derecho en materia del trabajo los compañeros están hablando acá quienes están mencionando vamos a ver leonel nos dice el artículo 236 leonel porque el artículo 236 consideras que es importante 236 leonel gracias está derogado muy bien gracias magda hay que tener cuidado con sus leyes por favor oyeron ahí verifiquen que sus códigos de trabajo se estén actualizados y estamos hablando del artículo 326 que dice el artículo 326 cuando exista un vacío legal pero en el ámbito procesal entonces vamos a incorporar el artículo 326 y en este caso nos habla del código de enjuiciamiento civil y mercantil a qué ley se está refiriendo cuando dice código de enjuiciamiento civil y mercantil código procesal civil y mercantil licenciada así es el código procesal civil y mercantil artículo 326 hágale ahí la anotación porque puede hacer que ya cuando esté estudiando su privado o cuando al profesor el examinador una pregunta usted pues se le olvida qué es el cuál es el código de enjuiciamiento no es más que el código procesal civil y mercantil ya sabemos que si hubiera algún vacío legal en el ámbito procesal pues el código procesal civil y mercantil nos va a estar auxiliando en materia colectiva los procedimientos aquí están definidos ¿sí? ya están definidos dentro del código de trabajo supletoriamente no vamos a ver ninguna otra norma más que sólo lo que está establecido dentro del código de trabajo continuamos con el principio protector y tutelar de los trabajadores ¿qué busca este principio? el juzgador debe de buscar cómo armonizar ese disparidad que va a encontrar entre el trabajador y el patrón ¿y cómo lo va a ver? a través de poder incorporar todas las todas las normas derechos y obligaciones que ambas partes tienen pero principalmente el principio protector y tutelar recordemos que dentro de una relación laboral esta frase si estuviéramos para presentar medios de prueba dentro de una audiencia y nos dicen el patrono le corresponde y tiene la inversión de la carga de la prueba ¿qué comprende usted? la inversión la inversión de la carga de la prueba estamos en una audiencia conciliatoria ante el tribunal y estamos pidiendo aumento de salario fíjese bien estamos pidiendo aumento de salario del 30% para todos los trabajadores y el patrono dice no eso no es posible no tengo tanta sostenibilidad para poder estar y poder cumplir con ese pacto colectivo pero ¿qué tiene que hacer el patrono? ¿solamente lo tiene que decir? dime vamos a ver creo que están ahí tenemos a René bueno en este caso el patrono debe de probar comprobarlo físicamente y realmente que no tiene la sostenibilidad para poderlo superar gracias ¿qué más ocurre a usted? dentro de la inversión la carga de la prueba ¿qué tendría que ser el patrono ante esa esa fase conciliatoria que está en el tribunal ya hay trabajadores presentaron sus estados de estados financieros de la empresa el patrono tiene que quedarse con esto o él tiene que presentar sus propios estudios como ya lo dijo René él tiene que presentar también todos los medios de descargo de prueba que le puedan tal justificar el por qué puede seguir con las exigencias de los trabajadores al mismo tiempo tener una contrapropuesta exacto porque tal vez no podemos hacer gracias Walter no podemos dar el 40% de aumento de salario pero podemos buscar un 10% un 15% un 5% o bien que se generen compromisos si la productividad aumenta a un porcentaje entonces podemos ir creciendo gradualmente pero si la producción así como pasó imagínense los colegios se estimó el crecimiento económico de la entidad se proyectó en el mes de enero 20 luego vino la pandemia qué sucedió qué pasó ahí muchos así es pues ese ese pacto colectivo tendría que entrar entrar a renegociarse nuevamente y todo ese grado de factibilidad se tiene que proyectar y es lo que hace más larga las discusiones entre los trabajadores y el patrono ya que en un momento lo que buscan es encontrar ese equilibrio pero siempre el tribunal en su momento tiene que dar crédito a lo que las partes presenten principio protector y tutelar de los trabajadores si el patrón no proyecta documentos en donde pueda demostrar lo que los trabajadores están demostrando ante el juez ante el tribunal entonces pues ahí estamos en un problema pero este principio protector y tutelar busca proteger proteger perdón a los trabajadores en cuanto a a la a la disparidad que existe en la relación económica que se entiende que la fuerza laboral la tienen los trabajadores y la parte económica la tiene la parte patronal principio de economía procesal pues yo creo que ya lo han escuchado ustedes muchas veces este principio pues buscar la tramitación rápida de los procesos la limitación de las fases procesales y que en la menor cantidad de fases procesales se pueda sustanciar el conflicto en su momento pues busca que la situación del proceso pues sea el desgaste que pueda llevar a las partes a esto pues que sea de una forma más corta para que no cree esa ese gasto en la inversión en los cargos en cuanto a todo lo que corresponda el diligenciamiento del proceso principio de concentración busca que en la menor cantidad de audiencias se puedan generar las mismas bien les voy a presentar una diapositiva ahorita me voy a adelantar un poco me voy a adelantar pero si quiero que vean esto dentro de este principio economía procesal y el principio de concentración entonces en este principio vamos les voy a presentar me voy a adelantar este es material ya lo tienen ustedes pero me voy a adelantar un poquito no se preocupen todo esto lo vamos a ver este es el procedimiento de los de todos los pues bueno la primera fase en la vía judicial para poder entrar a conocer el conflicto que tiene a las partes ahí en pleito se le llama fase del tribunal de conciliación la primera que la el primer la primera parte que vamos a ver es el la integración del tribunal de conciliación bueno una vez está integrado el tribunal de conciliación me voy a adelantar hasta acá miren lo que la ley establece que la discusión de todas esas eh peticiones que se han hecho o lo que está generando el conflicto ante el patrono en 15 días el proceso se tiene que diligenciar en 15 días las fases del proceso de conciliación es esta y por qué considera usted que en 15 días la todo el procedimiento se tiene que desarrollar buenas tardes buenas tardes a mi consideración o mi opinión es para que los costos no no suban más de lo que deberían de subir verdad yo sé que la ley se pone a favor de los de nosotros como trabajadores pero también para que el patrón no no gaste más por así decirlo ¿Quién más opina? ¿Por qué consideran ustedes que es un procedimiento sumamente corto 15 días y de verdad en la realidad cuando se presenta y se plantea un conflicto colectivo todo lo demás que se venía trabajando por parte del juzgado se sustenta y le dan prioridad al conflicto colectivo en el artículo 300 vamos a ver ahorita les digo déjenme 324 segundo párrafo 324 segundo párrafo por favor vayan todos ahí conmigo al código de trabajo artículo 324 segundo párrafo ya lo tiene ya le está bueno sí le está segundo párrafo fíjense bien lo que habla el artículo 324 nos habla alguien selectivo su micrófono Marvin gracias habla sobre los los días y las horas hábiles en cuanto a la tramitación del proceso sabemos que en materia procesal tenemos la parte individual y la parte colectiva la parte individual un patrón o un trabajador pero ahorita en este semestre estamos aprendiendo la parte procesal colectiva entonces en el segundo párrafo dice lo siguiente para la sustentación de los conflictos de carácter normalmente el organismo judicial su jornada de trabajo es de lunes a viernes de ocho a tres y media estamos todos con esa jornada de trabajo sí la sabemos ¿verdad? significa que dentro de ese horario el organismo judicial tiene que generar todas las notificaciones de todos los procesos con la excepción de dos procesos ¿cuáles son esos dos tipos de procesos en donde resalta esta frase que dice todos los días y horas son hábiles ¿cuántas veces usted no ha escuchado? esa frase todos los días y horas son hábiles en materia de amparo y en materia laboral gracias ¿qué dice mi bufete? de 151 estudiantes es correcto en materia de amparo y materia laboral exacto materia laboral pero si hablamos materia laboral vamos a generalizar un proceso ejecutivo un ordinario laboral un incidente de reinstalación un incidente de denuncia de rein denuncia de terminación de contrato vamos a colectivo laboral exacto tenemos que individualizar ¿oyeron? en materia colectiva entonces dos procesos René nos lo dijo en materia de amparo en materia colectiva todos los días y horas son hábiles por eso es que este plazo miren y así vamos a encontrar los demás plazos más adelante para esta fase que es la primera fase con que el tribunal se va a encontrar de frente con ese conflicto está regido porque todos los días y horas son hábiles y está establecido en el segundo párrafo artículo trescientos veinticuatro y por qué razón por qué creen considera usted que aquí la ley está siendo exigente en reducir los precios y y ampliar en el sentido en que de lunes a domingo las veinticuatro horas del día por qué considera usted que en materia colectiva la ley fue cuidadosa en este sentido para resolverlo más rápido posible considero que que como es un conflicto colectivo que que trata sobre muchas personas o sea no estamos hablando solamente de una persona individual sino es el trabajo de muchas personas y considero que que los este tipo de conflictos se se trabajan de forma urgente por cuestión de que es trabajo de muchas personas y hay veces que se detiene ese trabajo o o no se paga o se está perdiendo sus derechos y el tiempo es ya la compañerita acá no lo explicó al igual que los otros compañeros de forma separada los derechos no es solamente de una persona se están violentando los derechos y están en juego los derechos de ambas partes no solo del trabajador no que también de la parte patronal porque si entra estamos dentro de esta discusión de tratando de solucionar ese conflicto ahí es donde vemos que este principio de celeridad y en su momento de celeridad y de economía procesal va a buscar de concentración economía procesal celeridad va a buscar que esos procesos sean más cortos en cuanto a la tramitación aplicar a la colectividad que sucede prestar dentro de un conflicto colectivo trabajadores están dentro de ese conflicto colectivo se extiende el proceso por el doble por 30 45 días el nivel de producción de la entidad no solamente lo va a sufrir el patrono en la parte comercial también el trabajador reflejado en su salario porque si la empresa o la entidad no produce tampoco pues hay materia de discusión de un aumento entonces por eso es importante estos principios y lo vemos acá en cuanto a los esquemas que nos muestran el tiempo tan corto en que debe de desarrollarse el conflicto colectivo en el que se tienen que cumplir todas estas etapas de forma inmediata con la mediación de un tribunal para solventar ese conflicto laboral ¿cómo vamos hasta acá? pregunto ¿estamos bien? ¿estamos bien? sí, ¿verdad? bueno sí, lo hice estamos licenciados gracias mire, yo satisfizo muchísimo yo en algún momento ustedes dirán mire, ¿por qué hablan todos siempre los principios los principios y todo el tiempo hablan de los principios? pero jóvenes ustedes si no saben el significado de ese principio y no tiene la idea de cómo aplicarlo el problema es que cuando usted tenga que plantearlo en un escrito se va a quedar corto y lo que usted quiere que el juez le resuelva no lo va a resolver así porque usted no fue lo suficiente hábil para poder guiar al juez según el artículo 15 de su código de trabajo cómo poder interpretar cómo poder aplicar esos principios al caso concreto que usted le preste principio de bilateralidad de la no individualizar en este pues en este principio se busca que en su momento las personas o sea los trabajadores tengan acceso a los procesos bilateralidad significa que tanto la parte patronal como la parte trabajadora están de frente en esa negociación colectiva y son los únicos que tienen la legitimación para poder entrar a discutir ese conflicto colectivo ante el tribunal solamente ellos o bien aquellos a quienes se les delegue esa representación recordemos que si son es un sindicato tiene ese sindicato tiene 200 trabajadores los 200 trabajadores tienen que ir a plantear el conflicto colectivo los 200 trabajadores tienen que estar ahí dentro del dentro del tribunal de conciliación en la audiencia que se señale que considera usted no licenciada en este caso soy el representante del grupo no licenciada bueno usted como ya sé que ya entró a la página de Classroom ya entró a revisar el material ya se recordó de lo que los sindicatos ¿verdad? ya sabe de qué son los sindicatos o no todavía no ¿cómo se forma un sindicato? ¿con qué número de trabajadores es el menor número de trabajadores? vamos a preguntar ahí suavecito 20 trabajadores licenciada ah bueno ¿quién tiene la representación cuando esa estructura ya está formada el sindicato que va a tener la representación legal representando a los 200 trabajadores sindicalizados ¿cómo se le llama? ¿qué orden nos integra ese sindicato? ya se les olvidó también artículo 205 por favor es importante que usted tenga en mente todo lo que ya vio relacionado a los sindicatos 206 sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o patronos o personas de profesión o oficio independiente constituida exclusivamente para el estudio mejoramiento protección de sus respectivos intereses económicos y sociales ¿quiénes integran los sindicatos? ¿cómo están integrados? ¿ya se recordó? vamos a ver Karen dice ahí no o Karen se fue de la reunión ya son las menos cuarto les voy a dejar una pequeña tarea por favor para que se refresque quiero por favor que para la próxima clase vamos a hablar de los sindicatos es importante que usted tenga claro cuáles son los órganos que integran o que van a formar la representación legal de ese sindicato hay una asamblea general hay ¿cómo se constituye esa asamblea general? ¿cuáles son los estatutos del sindicato? ¿se dan asambleas ordinarias o extraordinarias? ¿hay un comité ejecutivo? ¿hay un comité consultivo? ¿quién tiene la representación legal de ese sindicato para poder actuar dentro de un conflicto colectivo que se plantee? por favor va a leer desde el artículo 206 206 por favor dele una refrescadita 206 hasta vamos a ver hasta lo que es el artículo 238 pero el 238 está derogado me van a decir ¿sí? 233 del artículo 206 al artículo 233 por favor ahí dele una repasadita a los sindicatos a todo lo que se incorpora ahora nos vamos a ir al artículo 374 artículo 374 licenciada disculpen no se lo escuchan artículo 374 aquí tenemos y hablamos de lo que es el arreglo directo ¿sí? bueno en el artículo 377 solamente les estoy dando artículos para que ustedes puedan leer artículos 377 en el artículo 377 establece que la etapa de conciliación cuando en el lugar de trabajo se produzca una cuestión de susceptible de provocar una huelga o paro los interesados que se trate el que sí que así tratar los patronos o trabajadores no sindicalizados elaborarán o suscribirán un pliego de peticiones a estas personas no sindicalizadas pero que están negociando ante el patrono se le llama grupo coaligado ¿sí? grupo coaligado entonces ¿por qué? porque solamente esta agrupación se va a reunir para poder discutir temporalmente se reúne se une temporalmente para discutir el planteamiento de mejoras ante el patrón pero también tenemos el otro grupo que son los sindicatos esos sindicatos tienen carácter permanente ya tienen una estructura entonces por favor me va a leer desde el artículo 206 al artículo 233 pero también me va a encontrar la definición que es un grupo coaligado y que es un grupo que es un sindicato porque necesito que comprendan la diferencia entre estos dos para poder avanzar para la siguiente clase lo tenemos ahí me comprendo si licenciado si licenciado si licenciado gracias ya los escuché por ahí entonces por favor este principio de bilater el vita perdón ya se me enredó la lengua bilateralidad lo que busca y lo que significa es que el patrono va a estar frente a los trabajadores y son los únicos que tienen la legitimación para poder estar en esa en esa negociación en esa conciliación dentro de la negociación de un conflicto colectivo solamente ellos o bien los representantes que se designen para participar en esa negociación colectiva los que tengan la plena legitimación me voy a quedar acá en el principio de necesidad ya nos falta poquito para terminar principio de necesidad y nos vamos a quedar aquí las asociaciones profesionales por favor para la próxima clase necesito que me investiguen que me hable que lea un poquito lo relacionado a los sindicatos porque van a ser tanto los grupos coaligados como los sindicatos son los dos grupos que le van a dar forma y le van a dar vida a esa negociación colectiva recuerde que como primer punto tenemos en la vía directa o sea frente al patrono directamente sin ningún intermediario y tenemos en el segundo punto que es en la vía judicial al momento que planteemos ese conflicto colectivo entonces por favor hay material que habla de sindicatos de los grupos coaligados lo tenemos en la plataforma por favor si usted quiere pues puede ir a revisarlos ahora si usted tiene por ahí libros o textos en donde usted pueda encontrar esa información pues también vale la pena revisarlos los dejo jóvenes les dejo estos minutos para que usted pueda incorporarse a su siguiente curso no sé si alguien tuviera alguna pregunta con mucho gusto me quedo resolviéndolas aquí con ustedes y los que no tengan preguntas pues pueden retirarse tranquilamente gracias licenciada feliz noche gracias licenciada feliz noche buena noche licenciada gracias buenas noches que descansen gracias gracias